El cielo, señores, vamos estudiando en inglés, vamos a pararlo, vamos a pararlo, esto es historia, vamos a pararlo porque esto es historia, esto es historia, oídos, esto es historia, y de este video, oídos, de este video, de este video, va a depender mucho de la entrega de los peyajos. Señores, empiezo, mirándose el cielo, Chávez, Chávez, Simón Bolívar, Padre Nuestro Dios, Presidente de la República, Nicolás Maduro, Presidente de la República, Nicolás Maduro, Protector de Miranda, Elías Agua, Protector de Miranda, Elías Agua, Comandante Primera Dama de la República, Silvia Flores, Comandante Primera Dama de la República, Silvia Flores, Diputada Marlene Cabello, Diputada Marlene Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de la República, y Vicepresidente del Partido Socialista Unido Venezuela, Díodoro Caballo, Presidente de la Asamblea de la República, y Generalizamos Mayor, Díganme Mayor, Mayor, General, General, Wilmer, 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 Omar, Comandante Ministro de la Secretaría de la Secretaría de la Presidencia de la República, y usted, combatiente, Oje Ariasca, Vicepresidente de la República, Vicepresidente de la República, Los Pobladores de Trapichito, Los Pobladores de Trapichito, Y Pobladores también, Y Pobladores también, Porque hay una parranda, Cumplimos, Cumplimos, Con nuestra mesa, Con nuestra mesa, Le hacemos entrega, Le hacemos entrega, Este jueves, Este jueves, En todas sus oficinas, En todas sus oficinas, Las datas, Las datas, De los 200 pobladores y pobladas, De los 200 pobladores y pobladoras, De cada sector, De cada sector, Como es, Como es, El sector de la carretera vieja, El sector de la carretera vieja, La agüedita, Con el barrio Zulia, San Pedro, San Pedro, Ullade, Ullade, Y el campo, Y el campo, Le hacemos entrega, Le hacemos entrega, Del sector, Del sector, De hueva, De hueva, Parte alta, Parte baja, Y parte baja, Le hacemos entrega, Le hacemos entrega, De las datas, De las datas, De todos los pobladores y pobladoras, De todos los pobladores y pobladoras, Del sector, De la carretera, De las datas, De las datas, De las datas, De los 100 pobladores y pobladoras, De las datas, De los pobladores y pobladoras, De los pobladores y pobladoras, De todos los pobladores y pobladoras, Le hacemos entrega de la data de todos los pobladores y pobladoras, de todos los sectores. ¡Oropeza Castillo! Le hacemos entrega de la data de todos los pobladores y pobladoras, de todos los sectores y pobladoras, de todos los sectores de Vicente Emilio Rojo. Le hacemos entrega de la data de todos los pobladores y pobladoras, de todos los sectores y pobladoras, de todos los sectores de Vicente Emilio Rojo. Le hacemos entrega de todos los pobladores y pobladoras, le hacemos entrega de la base de datos, de todos los pobladores y pobladoras, de los municipios adyacentes del Estado Bolivariano de Miranda. Le informamos a todos ustedes lo mencionado, misión cumplida con la gran misión miliana. Y un minuto de aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Chave! 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 ¡Chave vive! ¡Chave vive! ¡Chave vive! ¡Chave vive! ¡Chave! 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 ¡Chave!